La receta de hoy es chuleta en nuestra freidora de aire. Vamos a comenzar. Vamos a sazonar nuestras chuletas. Para hacer nuestras chuletas en la air fry o freidora en aire, siempre hay que ponerle un toque de aceite. Usted consigue un atomizador o este que es súper práctico. Este con aceite de oliva. Nosotros vamos a hacer así. Le ponemos un poco. Vamos a ponerle media cucharadita de paprika o pimentón dulce. Media cucharadita de ajo molido. Media cucharadita de cebolla molida. Y vamos a ponerle media cucharadita de cilantro seco. Y un ajo pequeño machacado. Vamos a ponerle un poquito de pimienta al gusto. Y un poquito de sal al gusto. Y le vamos a dar masajes y la vamos a dejar 15 minutos. Ahora seguimos. Ha pasado el tiempo que la pusimos a marinar. Vamos a sacar nuestra canasta y vamos a colocar las chuletas. Siempre es recomendado poner pocas, no saturar, para que se puedan coser muy bien. La mía es un tamaño grande, 5.3. Si es más pequeño, usted trata de poner 2. La activamos, le vamos a tocar esto, que es el que regula a 360. Ahora vamos a ponerle el tiempo, 25 minutos. Ahora regresamos. Es muy importante, cuando usted compre su olla freidora, que usted guarde el libro y se lo lea. Porque en los libros le traen las tablas cuánto tiempo debe poner las carnes, el pollo, la chuleta, lo que usted vaya a cocinar. Le recomiendo no abrirlo, deje que cocine el tiempo que dice, para que no se le salga el calor. Si usted está dudosa, practíquelo un día y hágalo por 30 minutos, por 15 minutos. Usted va quitándole el tiempo o le va agregando. Pero preferible dejarla los 25 minutos cerrada. Ya casi está terminando. Está listo. Vamos a ver. Así quedan nuestras chuletas. Si se dan cuenta, yo las he dejado en su misma posición. Nunca las viré porque no es necesario virarlo. Ella cocina por debajo y por arriba. Por eso que usted no necesita abrirla. Ellas han quedado así de cocidas. Por este lado y por este lado. Mire qué bien quedan. Así que ahora vamos a servir. Esta receta es muy especial para Rocío de Texas, que me la pidió. Me preguntó si yo tenía alguna receta en la olla freidora. Le dije, no, pero te la puedo hacer. Y me dijo, bueno, quiero unas chuletas. Ya sabes, saludos desde Miami. Gracias por ver el video. ¡Gracias!